Pepeína la paciencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien jour, hay un cabello nuevo. ¡Clucha, cumpleo! ¡Hay un cabello nuevo! ¡Assadí, no tienes questaré! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Oh, qué tenero! ¡Mi crede el su paparito! ¡Vieni, da Bimbo Tom! ¡Vieni, da Bimbo Tom! ¡Vieni, da Bimbo Tom! ¡Attengo, Frucoletto! ¡Séoy Cadi y Fai Boom! ¡Vieni! ¡Vieni, da Bimbo Tom! ¡Vieni, da Bimbo Tom! y este maialino no, este maialino intentó de disparar... y este maialino no, intentó de disparar... ¡El pequeño a caractere! ¡Mi piace, pequeño, continuó! ¡Gracias! ¡Vá bien, pequeño, ahora harás una buena cabalcación! ¡Un otro gireto! ¡A un galoppo, caballuccio! ¡Forza, forza, caballi! ¿Dóv'es el bello caballero? ¡Ti he visto! ¡A un galoppo, caballero, 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 caballero! ¡A un galoppo, caballero, 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 caballero! ¡A un galoppo, caballero, 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 caballero! Finito el experimento. que acentua el efecto de profundidad del elemento de repasa y evalmente emulando el sistema del NHK japonés y al puesto de la lente, el bloqueo de la mosca antes de la repasa simplemente usamos la lente y los dos objetivos de la blogging y los dos objetivos de la mosca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El sistema utilizado debería emular el sistema NACAP de la Giapponese, poniendo un elemento uniforme a distanza de un centímetro e mezzo rispetto al piano de la E2B-Sio a pochi sonni para una mejor capacidad de focalización. Saludos. El sistema que se inspira al posto del sistema de lente mosca, el sistema de los objetivos de la Giapponese, con esto me saludo. ¡Vamos!